Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Si Jesucristo mi amigo, si Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Porque el mundo pasa y también tus deseos, dice la palabra de Dios Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Ojalá que todos nosotros seamos de esos que permanecemos para siempre Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo, sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo, sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena